¿Cómo se cumple los objetivos para los cuales uno está realizando estas actividades? Oiga, auditorio, estoy convencido de que debe ser muy satisfactorio cuando se trabaja y se cumplen los objetivos para los cuales uno está realizando estas actividades, pero sobre todo cuando a través de organizaciones y fines de lucro como mano a mano, pues cumplen precisamente estos objetivos. Hace unos instantes nos comentaba Flor de María Figueroa Parada, estas transformaciones que han logrado en comunidades, como por ejemplo poblaciones ubicadas en la zona Mije, ¿verdad Flor de María? ¿Por qué no nos hablas de estas transformaciones? ¿Qué sabor de boca, qué experiencias te han dejado? Yo creo que algo que me ha impactado últimamente es, en el pasado diciembre fuimos, y es visible la confianza que ahorita algunos hombres le tienen a sus mujeres. Al convocar a una acción que nosotros llevábamos como asociación, pensé que iban a llegar hombres detrás de sus mujeres. Y cuál fue mi sorpresa, que llegaron puras mujeres y niños ya una vez que convocamos y vieron el logo de la asociación. Eso nos generó la respuesta de confianza que ya hay, porque suele ser que la mujer no sale sin el hombre en algunas comunidades. Y esto creo que es una transformación social visible, que en lo particular me llenó de mucha satisfacción. Oye, pues qué cambio tan importante han logrado a través de mano a mano. Digo, un año trabajando en estas poblaciones, un año, ¿verdad? Sí, un año. Un año como asociación civil. Es muy poco, pero el resultado ha sido intenso. Sí, pues generar la confianza a razón de que la mujer salga de su casa, porque alguien las convocó en la plaza del municipio y no vayan a ver quién es. Las mujeres ya están empoderadas de tomar una decisión de inmediato. Importante, si tomamos en cuenta que antes en estas poblaciones las decisiones recaían única y exclusivamente sobre el jefe de familia. Sí, sobre todo por la región que representan. Claro. ¿Le están llevando proyectos productivos a las poblaciones, Noemi? Sí, de hecho yo creo que el empoderamiento económico de las mujeres es bien importante, porque a nosotras las mujeres nos cuesta más trabajo tomar una decisión. El interés de nuestra presidenta Mirna López Torres es cómo podemos nosotras empoderarnos. Y vimos con claridad que lo económico es lo que de repente nos hace retroceder y nos da miedo a poder generar cambios en nosotras mismas. Y también no nada más las mujeres, sino la familia en sí, ¿no? Y más lo vemos en comunidades muy alejadas, donde yo para poder salir a formarme a la ciudad, para poder tener una educación diferente, necesito tener un desarrollo económico. Y cómo lo vamos a lograr aprendiendo a trabajar nuestra tierra, que lo primero que nos enseñan es amar nuestra tierra. Y sí hay la productividad, pero necesitamos el recurso para poder generar tanto la economía dentro de nuestro municipio, como para poder nosotros fortalecernos económicamente. Entonces, sí, efectivamente, la intención de la asociación es estos desarrollos productivos, pero que sean focalizados de lo que dentro de la comunidad realiza, ¿no? Como en esta parte de lo que han comentado los compañeros en la región Mije, pues es el café, ¿no? Entonces, el café, pero no nos han enseñado, nada más lo cortamos y lo vendemos. Pero yo creo que molerlo es un adicional que nos puede generar un costo diferente, ¿no? De lo que se puede producir dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, esa parte... Y es ahí donde están ustedes. Exactamente, ¿no? Es ahí donde nosotros les decimos cómo lo vamos a hacer, dónde va a salir este impulso económico que les podemos dar, ¿no? Para que les salga el plus que eso les puede generar como productores de café, tanto hombres y mujeres. Oye, eso está muy bien porque el campo ha estado abandonado y si a esto le agregamos estos programas paternalistas que en algún momento crearon el gobierno federal, los gobiernos federal y estatal, digo, tenemos a gente de las comunidades del campo esperando nada más poder cobrar sus recursos económicos, ya no trabajan en el campo. Esto es sumamente importante, sin duda, Juan Carlos. Sí, sí, definitivamente ahorita una de las visiones que tenemos o las ideas que tenemos para las comunidades es eso, enseñarles a cómo producir lo que se dé en determinadas comunidades, ¿no? Porque no es lo mismo ahí en Los Mijes como en la Mixteca, ¿no? Es diferente, o la costa. Entonces, ahí lo que tenemos es que enseñarles cómo cultivar, cómo generar su mismo producto, ¿no? Y pues de ahí mismo que se beneficien, porque muchos programas son meramente políticos, ¿no? Que sirven solamente para determinado momento, ahora sí, vengan todo lo que se les dio, pero pues también no se genera nada. El caso que decías de Prospera, pues nada más están esperando el apoyo, pero no genera más, ¿no? Ahorita necesitamos que genere ya la sociedad algo, los pueblos tengan sus propios medios de generación de empleos, porque lo que no hay es empleo, entonces eso es lo que falta y en ese tema también estamos con los jóvenes. Es algo de los que nos ha invitado siempre la licenciada Mirna a meterse en la idea a los jóvenes, ¿no? Que siempre ellos vean el bienestar familiar, pero empezando ahí, desde los jóvenes ahorita. ¿Qué tanto han crecido, Flor de María? ¿Dónde empiezan ustedes a trabajar y hasta dónde han llegado? ¿Qué alcance? Empezamos en un grupo de amigas, 4, 5, y de ahí tenemos redes en todo el estado. ¿En todo el estado? En todo el estado. Con presencia ya en algunas acciones muy particulares en algunas regiones, pero siempre llegando con amigas. Y para ser amigas a todas aquellas mujeres también que se acerquen. Yo quiero puntualizar algo, creo que es muy importante en esta asociación civil. Mirna López Torres es una mujer que trabaja a la par y fortalece a la mujer en compañía del varón. Y creo que como aliados, en el caso que está aquí Juan Carlos, creo que son unos compañeros para caminar junto y fortalecer esta parte de la mujer en todo el estado. Oye, eso me llama mucho la atención lo que dices, llevar al varón a la par de este trabajo que está realizando la mujer, no aislarla y no lograr su empoderamiento única y exclusivamente en este plano, sino el hombre juega también aquí un papel importante. Claro, porque la base de todo esto se mueve en razón de que conformamos todos en un momento una familia. y esta parte fortalecida de la licenciada Mirna, pues nos ha llevado a ocupar estos espacios de análisis y de amigas, pero siempre considerando que no podemos avanzar como mujeres también si no compartimos o si no también nos hacemos visibles ante esta parte del varón, ¿no? Es importante porque también no creas esta confrontación entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Claro, son compromisos compartidos en sociedad, definitivamente, y en familia, pues, no hay duda, ¿no? ¿Alcances en cuanto al trabajo? ¿Satisfechas, Numi? Bueno, me gustaría aquí apuntalar, hemos trabajado con las compañeras de San Agustín Yatareni, ver a la señora Elvira fortalecida en un proyecto con mujeres que hicieron sobre venta de tejate, ayudadas con las compañeras de San Andrés Guayapan, que ahorita ya queremos, con las mujeres de San Andrés Guayapan, constituirlas como una empresa como tal, porque ellas tienen el temor de que les puedan quitar, como nos hicieron con las blusas de Tlaui, que algún país o estado quisiera apropiarse de esta bebida que es de ellas, entonces vamos a agrupar una empresa como tal. Estamos en el proceso, se tiene que trabajar primeramente que son 150 mujeres, pero tienen un comité cada año, entonces eso es lo que no nos ha permitido que ya sean una empresa, porque lo que quieren en la SAT es que sea de manera permanente, eso ya está, pero ya hay un avance, eso nos deja algo muy satisfactorio, y en el caso de las compañeras de San Andrés Ixtlahuaca, que ya se están conformando con una asociación civil también, que las hemos ayudado, de qué significa una asociación civil, cómo se pueden fortalecer, y lo que queremos es crecer, entonces es una semilla que hemos dejado ahí, las compañeras de San Felipe Tejalapa, con las que también hemos trabajado, que ahora ya está a punto de salir su proyecto de hortalizas, que es parte importante, y que lo están trabajando con personas de la tercera edad, porque ellos han dicho, es que nosotros como ya nos dan nuestro apoyo, hay muchos compañeros ya de la tercera edad que ya no quieren trabajar, entonces hicimos que con jóvenes pudieran tener esta interacción generacional, y que ahora ya se va a ver reflejado, ojalá que ya en septiembre, octubre, podamos ya tener este proyecto reflejado en sí, que son las hortalizas, enseñándole las personas de la tercera edad a los jóvenes que el campo sí produce todavía, y que en Valles Centrales muchas veces ya lo hemos dejado, porque la mayoría pensamos que si yo ya soy un profesionista, pues debo dejar mi pueblo y ya no regresar, entonces estas acciones que la Asociación Civil mano a mano ha hecho, y la cual Mirna López Torres le ha inyectado ahí la energía que solo ella nos ha enseñado también a nosotros. Y el campo ocioso hay que ponerlo a trabajar, pero también a la gente que tiene esta gran facilidad, digo, esta gran oportunidad de acercarse y trabajar en el campo, aprovecharla, canalizarlos. Me imagino que debe de ser muy difícil hacer una labor de este tamaño cuando no hay recursos económicos, ¿cómo le hacen? Pues ahora sí que dijeran, de los amigos que tenemos, amigas sobre todo, que son más mujeres las que participan acá, hay que hacer la cooperación a veces, la cooperación y sale, sí sale, incluso las mismas comunidades, ellos mismos ponen un granito para que se logren los objetivos, a veces es insuficiente, pero vamos, no se tiene que hacer y lo estamos buscando, creo que hasta ahorita vamos bien, estamos buscando el apoyo de tanto el gobierno del estado, del gobierno federal, ojalá y nos den la oportunidad, nos abran las puertas, y pues así lograr nuestros objetivos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, estamos platicando con los integrantes de esta asociación civil, mano a mano, fortaleciendo los valores humanos. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!